Amigos y amigas, ¿cómo están? Ustedes ya me conocen, yo soy Edith Martínez, esto es una información flash. El Club América acaba de confirmar la llegada de Jonathan Dos Santos al conjunto de Coapa. Un fichaje que ya se estaba hablando desde hace algunas semanitas. Recordar que incluso desde hace años se manejaba el nombre de Giovanni Dos Santos en las Águilas de la América. Se terminó por ir del Villarreal al conjunto del Galaxy, estuvo varias temporadas. No le fue tan mal a Jonathan Dos Santos en el conjunto del Galaxy, pero por X o Y razón al finalizar la presente campaña de la MLS decidieron rescindirle el contrato. Y ahora es nuevo jugador del conjunto de Coapa. ¿Cómo le irá? Solo el tiempo lo dirá. Recordar que estuvo el FC Barcelona donde le alcanzó para ganar un Liga de España, también ganó Supercopa, Mundial de Clubes, tiene una Champions League. Es cierto, jamás pudo hacerse de la titularidad, tuvo muy pocos partidos disputados, pero no le quita el hecho de que sea un bombazo para las Águilas de la América. También participación con selección mayor, estuvo en Copa del Mundo, tiene Copa Oro, en fin. ¿Puede ser un gran elemento para las Águilas? Solo el tiempo lo dirá. Recuerda, eres libre de dejar en la cajita de los comentarios qué opinas acerca de este fichaje. ¿Es una contratación bomba o no? Eres libre de decirlo. Hasta la próxima.